Mi tema es el cuidado de los residuos, que hoy es el trabajo de los residuos. La recuperación no de una seriedad en el público, pero ya es. No hay recordación y transporte del residuo. Las veces las plantas en la frente, aquí, también los residuos, haciendo cargos mayores para los residuos. Plantas en la aparición, entonces recibieron los residuos que se adeparan a su mayor valor. Plantas en la aparición, finalmente los residuos se reseclan, se almacenan y se usan para dar adaptados. Buenos días. Mi tema es el cuidado de los residuos por los residuos de la separación. Ya, el nombre de la familia, para los imágenes, como la ciudad, tenemos que ir por detrás. Ella, ella, ella. Que el individuo, el tipo de, el tipo de digoje. Lo que es soldiers light, noän un vblión en sí, porque son los helados. Cuando sebaban en la hipucha. Con la cadena de movilidad, y de los ciclos de los libros. Llegan la música en laυχam. Que si sepan el maestro. Teneranda de costumbre, Ohann feito, la glucuría. Tecensiva. Eh cause ciberias. En serio, aquí tenemos la caja y va a ser resucitados, así que cocina usada. El tema es la regla de la tejería. Tenemos lo que se usa, es darle otro uso a un objeto que va a desecharse, ya sea reparándolo o usamos la calidad. Por ejemplo, tenemos a crear el portalápico. Aquí tenemos lo que se reduce, es consumir menos recursos y uno se reduce, especialmente los que nos van a usar. Por ejemplo, tenemos algo combustible al agua de desecho y la cifra es someter un material usado a un proceso de transformación para ser nuevamente utilizado. Por ejemplo, tenemos lo que va a hacer en las botellas plásticas, tenemos lo que es el vidrio, cartón, etc. ¿Ella qué está representando? La casa de ventura, como el celeste, es donde va el papel de plantón, y el verde, donde va el papel de plantón y el azul. Y cuando el desechaje significa que con esto podemos conseguir más cosas, como esto, por decirlo, no podemos encontrarla. Gracias. Gracias.